¿Por qué Gohan no puede ser más fuerte que Goku? Gohan gozó en su momento de popularidad impresionante en Dragon Ball Z cuando superó los límites de los Saiyans saltando del segundo nivel de los Super Saiyajin, siendo este el primero en conseguirlo y en demostrar que ningún enemigo puede hacerle frente a esta especie, que se supera sin parar y no conoce los límites. El hijo de Goku demostró ser un guerrero poderoso después de su batalla contra Cell, pero todavía no ha podido tener ese momento de gloria en Dragon Ball Super. Si bien en ese momento estaba claro que Gohan era más poderoso que Goku, cosa que hasta el mismo Kakaroto sabía porque le dejó enfrentarse al monstruo creado por el Dr. Hero para salvar el mundo. Posteriormente se convirtió en un buen estudiante y un justiciero, alejándose de la vida del héroe de la tierra. El guión devolvió la pelota a Goku como el Saiyajin más fuerte y Gohan quedó de nuevo un poco olvidado. Y es algo que se ha taladrado en la mente de muchos espectadores porque nunca terminaron de explicar los motivos por lo cual Gohan no pasó a obtener los poderes descomunales. En el blog de Dragon Ball, el científico Yudai Okuyama ha intentado explicar el por qué Gohan no puede ser en realidad más fuerte que su padre y no busca en absoluto nada irreal. Basa todos sus argumentos en la ciencia, demostrando así que todo esto es a causa de la heterosis. La heterosis o vigor híbrido es un término que se usa para describir cuando una descendencia híbrida se beneficia de las ventajas biológicas de ambos padres y termina siendo más fuerte que ellos. Básicamente, obteniendo lo mejor de ambos mundos. En la agricultura, los agricultores utilizan el mecanismo de la heterosis para hacer cosas como hacer que sus cultivos crezcan de tamaños uniformes, que se hagan más resistentes, que sepan mejor y ese tipo de cosas, cosa que explicó el científico. En cuanto a Gohan, se podría decir que su fuerza es el resultado de la heterosis. Sin embargo, manifestar este fenómeno no es tan simple. A menudo ocurre que ambos padres deben poseer rasgos ventajosos particularmente fuertes. Es decir, Gohan no es hijo puro de la especie de los Saiyajins y se combina con el de una humana. Eso hace que no pueda llegar a tener el mismo potencial que su padre, que nació en el planeta Vegeta, ha heredado parte de lo mejor de Goku, pero no le supera en general. Pero eso no quita que Gohan no sea extremadamente poderoso. Lo que ocurre es que tiene que ponerse las pilas y entrenar lo antes posible que ya le viene haciendo falta.